La bella, rubiota, la mami del mambo Las mujeres de ahora, los hombres no la enamoran Ahora son ellas las que lo provocan Ahora son ellas las que lo enamoran Las mujeres de ahora, te mandan papelitos Te invitan a la disco y no respetan Que tú andes con tu dueña Las mujeres de ahora, te mandan papelitos Lo invitan a la disco y no respetan ¡Way! Somos muy moderna, la querida Somos muy traviesa, la amante Somos muy moderna, la querida Somos muy traviesa Ahora no esperamos que no demuela Que no demuela, que no demuela Ahora no esperamos que no demuela Que no demuela, que no demuela ¿Tú sabes quién soy? La bella, rubiota La mami del mambo Sepáralos, las mujeres de ahora Bella, sin copia Las mujeres de ahora, no quieren ser gordas Si ahora los chelitos para hacerse una lipo No son amas de casa A ella lo que le gusta Que le den cama No somos masoquista Ahora somos nosotras La que lo domina La rosa Somos masoquista Ahora somos nosotras La que lo domina ¡Way! Somos muy moderna La querida Somos muy traviesa La amante Somos muy moderna La querida Somos muy traviesa Ahora no esperamos que no demuela Que no demuela, que no demuela 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 Tengo unos nuevos temas Ya ustedes saben Tengo demuela La mujer de ahora, no quieren comprometido Se buscan los hombres que se han comprometido A ella no le importa que usted sea casado A ella lo que le gusta Que le den mambo Que le den mambo Que le den mambo ¡Ay, toma tu mambo! ¡Way! ¿Tú sabes quién soy? La bella Rubiota La mami del mambo Bella Sin copia Yeah El superhéroe El puri